Con el permiso de los aquí reunidos, les vamos a cantar esta nuestra canción. Les viviremos por siempre agradecidos, por permitirnos su apreciada atención, queremos aprovechar estos momentos, verdín y lalos les dirán lo que pasó. Unas personas al dueto contrataron, para que a más amoros fueran a tocar. Nos engañaron porque es lo que querían, por medio de nuestros nombres transportar, más de trescientos kilos de marihuana, que a muy buen precio se las iban a pagar. Sin contratiempo pasamos los retenes, nos permitió la PGR continuar. Pero un poco antes de llegar a Matamoros, nos marcó el alto una patrulla federal, nos preguntaron que era lo que transportábamos, les contestamos que era equipo musical. Por los papeles del camión le preguntaron, al conductor y muy nervioso contestó. Miren mi jefe, no traigo más papeles, cuento con la tarjeta de circulación, por sospechosos los llevamos detenidos, vamos a hacerles minuciosa revisión. El comandante de la federal nos dijo, con veinte mil dólares los puedo dejarles. Si nos tuviéramos nunca se los daríamos, nuestra inocencia nos marca un buen porvenir, nos encerraron sin tener ninguna culpa, Dios es testigo y él no podemos mentir. La corrupción en el gobierno mexicano, la saborean como si fuera un buen majarro. Si eres culpable y la moneda está en tus manos, un santo milagroso para ellos serás. Y si no tienes dinero para comprarlos, te martirizan y a la cárcel vas a dar. Y aquí termina, señores, nuestro cantar. En una noche, tenebrosa y fría, cuando las horas en silencio me pasaban, las once y media de un reloj tal vez sería, los aleteos de un sesón se le quedaba acá. A una mujer mi corazón le había ofrecido, pude creerla mientras ella fuera firme, yo sin saber que ella en su pecho había escondido, el ayupón de una serpiente para herirme. A una mujer con Dios que te perdoné, ya no quisiste vivir de mi pobreza. Tal vez otro hombre te prometería riqueza, yo no te ofrezco más que un pobre corazón. Música Anda mujer con Dios que te bendiga, ya no quisiste tener un fiel amigo, en esta piedra con mi propia mano escribo, te vas perdonada y alevando tu castigo. Música De verlo querido así, mi vida hubiera pasado, contento y enamorado, viviendo juntito a ti. Música Nos dos fuéramos dichosos, viviendo nuestro querer, pasando siempre amorosos, Música Que se llenan y de cosas, entre caricias muy bien. Música Pero yo no sé, pero yo no sé, no puedo entender, no puedo entender, Estuviste entre mis brazos y me niegas tu querer. Música Pero yo no sé, pero yo no sé, lo que te pasó, lo que te pasó, fue tu amor un cerillazo que de pronto se apagó. Música Amor, si tú la quisiste, Música La debes te perdonar, Música Mejor es que vivas triste, recuerda que la perdiste, no la vuelvas a buscar. Música Amor con amor se paga, Música El mío le pagaron mal, Música Regresa tu amor a mi alma, no pierdas por Dios la calma, y vuelvas a comenzar. Música No puedo entender, no puedo entender, te estuviste entre mis brazos y me niegas tu querer. Música Pero yo no sé, pero yo no sé, lo que te pasó, lo que te pasó, fue tu amor un cerillazo que de pronto se apagó. Música Cuando lluvia una señora, cuando lluvia una señora, con unos ocasos negro, de veras encantadoras. Música Música Dame otro beso en la boca, pero que nadie nos vea, que importancia que esta borra, agua apretada o cananea, y va para Magdalena. Música Ahora voy, pa donde sea. Música 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 A usted lo mando a algún tanto, para que yo lo encontrara. Música Y al cantarle a sus ojos, le canto a su lindo estado. Música 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 Que por un amor, al que yo perdí, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios. Música Prefiero morir, y no existir, y no existir, y no existir, cual martín, cabrón. Música Música Si se lloran mis cansados pagados, al mirar que se apagó la palma, que alumbraba mi amor con cuantía de amor, cuando tú te mostrabas la cantidad. Música 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 Y en los pechos de mi madre, lo más preciado encontré, que es el sagrado alimento, para un pequeño bebé. Música 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 Cariño, ¿qué es lo que pasa? Que te encuentro un poco rara Tu cuerpo lo siento frío, hasta pienso que no me ama Tu cuerpo lo siento frío, hasta pienso que no me ama Me huyes cuando yo intento, darte un beso, como siempre Y crece la incertidumbre, que me mata fuego lento Quiero saber, quiero saber, quiero saber Si aún me sigues queriendo, con más o con menos fuerza Porque siento que se muere Todo ese amor, todo ese amor, todo ese amor Que un día dijiste tenerme Has cambiado un cien por ciento Y tengo miedo de perderte Por eso hay que conversar Y entrar a la realidad Y arreglar las diferencias Si es que alguna de ellas hay Guay, amigo Clemente Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo Ni me eches mentira Corre que vas a quedarte en la calle Tirado y perdida Vendiendo tu vida Yo te dije Piensa lo que dices Ya ves que la vida Es como un columpio Cuando sube Se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Y era Dios Y que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Ay, chiquitita Ay, no más, amigo Carlito Hernández Escucha esta melodía De parte de su esposa La señora Blanquita No es que tenga Odio contigo Y quiera desearte Ya es tu mala suerte Pero si Viviría agradecido Si en estos momentos Te llevo a la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Y era Dios Y era Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento ¿Qué dirán Los de tu casa Cuando me miren Tomando pensarán Que por tu culpa Yo me pido Emborrachando Y ándale Pero si vieras Como son lindas Estás borracheras Y ándale Pero hasta cuando Dejen tus padres De andarte cuidando Y ándale Cada vez Que vengo a verte Siempre me Voy tropezando Es que te Tomas la suerte O es que me Estás Illovinando Y ándale Pero si viera Tengo mi charco Y mi heraldadera Y ándale Pero hasta cuando Tengo a mi charco Y hierro afloreando Y ándale Me dice Que soy un necio Porque me Me emborrachando Y ándale De tu desprecio Yo quiero Seguir tomando Y ándale Y ándale Pero si vieras Como son lindas Estás borracheras Y ándale Pero que bella Paso las horas Paseando botellas Y ándale En un camión Para que no De esos que van Pa' Sonora Y oigo avanzado Y con sueño Cuando subió Una señora Con unos ocasos Negros De veras Encantadoras Por ahí llegando A los mochis Yo le di Bueno Modales Le pregunté Que la hundera Me dijo Que de los gales Que iba Para Magdalena A visitar A sus padres Desde Obregón Hermosillo Platicamos Muy bonito Me gusta Usted Para amigo Y se me arrimó Un poquito Pero en Santa Nada En plano Se dejó Dar un besito Dame otro beso En la boca Pero que nadie Nos vea Que importa Sea que esta borra Agua creta O cananea Y va para Magdalena Ahora voy Pa' donde sea En Santana Hay Guatamán Siempre fui muy maltratada Si no me ha querido tanto No me traje la abrazada A usted lo mando a algún tanto Para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco No crean que los he olvidado Y es que dormí entre sus brazos En San Virrio Colorado Y al cantarle a sus ojazos Le canto a su lindo estado Si, 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 si Quiero que prechen su atención Mis camaradas Por un momento Voy a darles a saber La triste historia Que pasó en el medio agosto Yo con tristeza Y con dolor Les cantaré Pero un día jueves Un treinta Como a las tres Cuando la muerte Se acercaba De un amigo Pues ya se hallaba Tomando La uvaena Era tolla Con un hombre desconocido Pues ya que el hombre Ya pensaba asesinarlo Porque le dijo Que no lo fuera a dictar Yo soy tu amigo Y pa' probarte Ten un trago Y eso lo hacía Para no darle a malicia Ya de salida Pasó a casa De Juan Gómez Con mucho gusto Consiguiendo la guitarra Y Juan le dice Pasa Claudio Para adentro Primero come Ya está lista La guitarra Luego se mete Y aquel se quedó En la puerta Diciendo amigo Traigo ganas De cantar Tanto un corrido Y aquel quiso Hacer segunda Pero no pudo Porque no sabía Cantar Aquella gente Que se hallaba En esa casa Todos le hablaban Rogando Que no se fuera Hoy es tarde Y mira Está cayendo el agua Hay que cuidar Que no crean Que están en su tierra Toma el camino De la sierra Pa' su casa Porque él vivía En ese barrio Del rincón El pobrecito Ya no llegó A su hijosa Lo asesinó Ese hombre Infame Sin razón Luego que vieron Que Claudio Aparecía José Raena Vino Y nunca Lo aso ya Solo encontré Ninguna casa Conocida Solo razones Le decían No vi casa Cuando se jueves Viernes Sábado Y domingo Acá Raimundo Y José No podían Para ver Hasta el lunes Como a la hora De la tarde Súpera y mundo Que lo pueda gocer Súpera y mundo A donde dijeron No llevó parte El municipio De Adoyá Fue el comandante Y otros cuatro federales Ellos dijeron Que alguien fuera Sepultado Que era imposible Que al campo Santo llegase Vuela Vuela Calandria De las altas azules Desde a Morelos Pero regresa Prontito Así le dices A los padres De la era Que los hijos Se hayan Sepultado Al pie Muchito Que dirán Los de tu casa Cuando me Miren Tomando Pensarán Que por tu culpa Yo me vivo Emborrachando Y ándale Pero si vieras Como son lindas Estas borracheras Y ándale Pero hasta cuando Dejen tus padres De andarte cuidando Y ándale Cada vez Que vengo a verte Siempre me Voy tropezando Voy tropezando Es que te Toma la suerte O es que me Está llovinando Y ándale Pero si vieras Tengo mi charco Y mi heraladera Y ándale Pero hasta cuando Tengo a mi charco Y mi hierba Floreando Y ándale Me dice Que soy un necio Porque me Ven borrachando Y a pesar De tu desprecio Yo quiero Seguir tomando Y ándale Pero si vieras Como son lindas Estas borracheras Y ándale Pero que bella Paso las horas Paseando botellas Y ándale Vaya amigo Clemente ¿Cuántas veces Te dije llorando No juegues conmigo Ni me eches mentiras? Corre que vas A quedarte en la calle Tirado y perdida Vendiendo tu vida Yo te dije Piensa lo que dices Y ya ves que la vida Es como un columpio Cuando sube Se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Y era Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Ay, chiquitita Ay, no más amigo Carlito Hernández Escucha esta melodía De parte de su esposa La señora Blanquita No es que tenga Odio contigo Y quiera desearte Ya es tu mala suerte Pero si viviré agradecido Si en estos momentos Te llevo a la muerte Ya lo ves Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Y que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Y sigue y sigue para todos ustedes Desde Acuapulco, Guerrero, México El Internacional Nuevo ¡Verdín y Lalo! 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 ¡Verdín y Lalo!